Hola Acuario, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura. Vamos a ver la energía que viene para ti, de forma general. Ya sabéis que leemos de forma generalizada lo que es la energía, ¿vale? Porque es una lectura para todos los Acuarios a la vez. Y tú ya la aplicas donde mejor te resuene en tu vida. Vamos a ver Acuario. La carta de la sota de espada, puede ser que vengan noticias. La estrella, el nueve de bastos. El caballero de espadas, tres de bastos y vienen noticias, Acuario. Vienen noticias, pero además siento que son muy, muy, muy inesperadas para ti. ¿Vale? Tras esa noticia, tal vez esclarezcas algo que no sabías, veas algo claro y también tomes una decisión. Siguiente línea, la línea de abajo, el caballero de copas, el colgado, la suma sacerdotisa y la carta de la muerte. Bueno, pues las noticias que vienen son favorables para ti, Acuario. Pero que muy favorables, ¿vale? A ver. Hay una situación que tenéis. Muchos de vosotros puede ser en el amor con una persona, ¿vale? Para otros, tal vez, pues sea en otra área. Es una situación que estabais esperando resolver. Queríais, queríais estar ahí. Pero no era una decisión tuya. Era una decisión de la otra parte. En caso de ser amor, esa persona estaba con otra persona, tenía otra relación, que tenía que dejarla. ¿Vale? Y la noticia trata sobre eso. O sea, trata de que esa persona ha dejado atrás esa otra relación. ¿Cuál es su decisión ahora, Acuario? Pues, hombre, tu decisión es importante aquí. Porque esto que está pasando ahora lo has esperado desde hace muchísimo tiempo. Entonces, claro, si tú ahora sales corriendo, yo siento que no vas a querer. Es como que vas a hacer ahora tu jugada, ¿no? Es decir, vale, llevo aquí tal vez un año esperando esto. Y ahora me vienes con que ya está todo hecho. Por muchas ganas que yo tenga de salir corriendo contigo, voy a esperarme, ¿vale? Porque quiero asegurarme de que esto va a ser estable. ¿Por qué? Porque has vivido una inestabilidad con esta persona durante mucho tiempo. Ahora quiero, ahora no quiero. Bueno, sí te quiero, pero tengo otra pareja, no quiero dejarla. O tengo familia que no puedo dejar. En fin. Entonces, digamos como que ha sido mucho tiempo el segundo plato de alguien. Y ahora que vas a hacer el primer plato, quieres asegurarte bien antes de dar el paso. Me dice en la letra A, ahora mismo, me dice en la letra A, puede ser importante, puede ser tu inicial, ¿vale? De quien me estés escuchando o puede ser la inicial de esta persona. También sabéis que la lectura puede ser a la inversa, ¿no? Tenés que mirarlo de las dos formas, porque esa situación está pasando entre acuario y otra persona. Y tal vez la decisión y todo esto que tiene que pasar aquí, que tiene que romper con alguien más, sea de acuario, para algunos casos. Vale, los signos más aspectados son los signos de agua. El signo de piscis. El signo de cáncer, y es que además salen los tres seguidos, y el signo de escorpio. Que no tiene por qué resonaros a todos, porque para otros puede ser signo de otro tipo, pero sí es verdad que, bueno, hay mucha posibilidad aquí de que sean los signos de agua. También sale la carta de la estrella, que es el signo de acuario. Tal vez a alguien le está pasando con otro acuario. Vale, pero es como más raro, ¿no? Porque veo como que son signos diferentes. Si para otros os vibran otro tema, por ejemplo, en trabajo, en familia, en amistades también, tal vez, tú estabas esperando llegar a algo, ¿vale? Pero había alguien que tenía que tomar una decisión. O sea, había alguien que tenía que aceptar que tú pudieras acceder a eso. Bien. Y la noticia que viene, ya te digo, es muy, muy favorable. O sea, realmente es lo que tú estabas esperando. A mí me muestra un anillo. Un anillo, que curiosamente es un sello, es un sello de plata, por si a alguien os suena. Y un anillo, me dicen, significa un compromiso. O sea, aquí va a haber un compromiso en amor para los que resuenen en trabajo, en familia, pero hay un compromiso, ¿vale? Un compromiso en trabajo sería un contrato. Un compromiso en familia sería un acuerdo. ¿Bien? Vale. Mira, hay una parte que tú esperas, pero hay otra que no. O sea, dentro de la noticia que te llega me refiero, ¿no? O sea, tú vas a medio, medio esperas, pero no del todo. Hay algo sorprendente dentro de esa comunicación que te va a llegar, de esta persona. ¿Bien? Acuario, aquí os dejo con la lectura. Nos vemos mañana. Chao.